Saludos comunidad. Bienvenidos al programa Mi Escuela es Escuela. Espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Mi invitada este día es Melissa Gudiel y es consejera con el programa que se llama ACES. Melissa, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien emocionada de estar aquí. Que me alegro. Cuéntanos un poco sobre ti, Melissa. Si la comunidad sabe quién es Melissa Gudiel. Claro. Bueno, soy una mujer latina que nací y crecí aquí en Montgomery County, Maryland. Orgullosamente salvadoreña. Mis padres son de El Salvador. Inmigraron a este país hace muchos años y como muchos en nuestra comunidad, ¿verdad? Estaban buscando esas oportunidades y darle una mejor vida a su familia. Así que creciendo, pues crecí mucho con esos valores de trabajar fuerte, de enfocarme mucho en el estudio. La educación fue muy importante para mi familia. Así que creciendo fue algo que siempre me gustó. Sabía que era quizás mi futura carrera. Entonces, cuando me gradué de Albert Einstein High School, aquí del condado, seguí mis estudios en la Universidad de American University en Washington, D.C., donde saqué mi bachelor's en lo que fue el estudio de español con educación. También ahí fue donde empecé mi pasión, se puede decir, involucrarme en la comunidad, específicamente con educación y cómo ayudar a nuestros jóvenes a buscar esas oportunidades universitarias y motivarlos a que siguieran estudiando. Eso me llevó también a sacar una maestría en la Universidad de Nueva York, enfocada específicamente en lo que fueron los asuntos estudiantiles a nivel universitario. Entonces, eso, como le digo, como dije anteriormente, me llevó a esa pasión de educación y en los últimos años me he enfocado en ayudar a jóvenes a establecer planes académicos, universitarios, ayudarlos a encontrar oportunidades en términos de becas. Y he trabajado bastante con organizaciones sin fines de lucro que se encuentran en nuestra comunidad. El último era el Centro de Juventud que existe en Columbia Heights, D.C. Sí, por supuesto. Gracias por compartir tu experiencia y darnos una reseña de quién eres. Tú eres parte de la generación nuestra. Yo me veo, yo los veo a todos ustedes con mucho orgullo porque sé que el futuro de nuestra comunidad depende de que todos sigamos adelante, continuemos ayudando a la generación que viene también detrás de nosotros. Eso es increíble. Gracias, Melissa. Tú trabajas, tu función en el college es como consejera académica. El programa se llama ACES. ¿Podría hablarnos un poco sobre el programa y cuál es el enfoque tuyo de tu trabajo, Melissa, por favor? Claro que sí. El programa de ACES es, se puede decir, un acuerdo entre tres instituciones. Es la institución de las escuelas públicas del condado de Montgomery, Montgomery College y las universidades en Shady Grove. Y prácticamente lo que buscamos hacer en el programa es apoyar y ayudar a los jóvenes desde la secundaria con esos planes académicos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a esos estudiantes que no suelen ser representados en las universidades aquí en Estados Unidos? Estamos hablando de estudiantes que pertenecen, ¿verdad? Son primera generación, son los primeros en sus familias de buscar el estudio universitario. Son estudiantes que han emigrado ellos mismos a este país, ¿verdad? Son estudiantes que reciben algún tipo de educación especial o acomodación por alguna discapacidad física o académica en las escuelas. Nuestros estudiantes latinos, nuestros estudiantes afroamericanos, etc. ¿Verdad? Buscamos ayudar a esos estudiantes que sabemos necesitan ese apoyo, sabemos que necesitamos que ellos sigan con sus estudios. Entonces, el programa les provee que los estudiantes que son aceptados al programa reciben ayuda individualizada de un consejero o consejera en sus escuelas, comenzando desde el 11, el grado 11 en la secundaria. Entonces, por medio de nuestra ayuda, nosotros los ayudamos con tener reuniones uno a uno con el estudiante. Hacemos talleres en las escuelas para que el estudiante vaya aprendiendo diferentes oportunidades o información que es necesaria. También, bueno, en su tiempo, ¿verdad? Hacíamos excursiones para que los estudiantes se podían dar cuenta de las diferentes universidades que tenemos en el área. Entonces, yo como consejera al nivel de Montgomery College, al nivel universitario, yo les ayudo a esos estudiantes, perdón, cuando ellos están haciendo esa transición de la secundaria a Montgomery College. Yo les ayudo con la aplicación, les ayudo a completar oportunidades de becas o aplicaciones financieras, como es el FASFA. Y ya cuando ellos están en sus estudios ahí en Montgomery College, ellos se pueden reunir conmigo y yo les ayudo con cualquier, ¿verdad?, pregunta que ellos tengan, ya sea, ¿qué debo estudiar?, ¿verdad?, ¿qué carrera puedo sacar?, o ¿cómo identificar recursos que tengamos en la escuela para asegurarnos de que ellos pueden progresar y ser exitosos en sus estudios? Eso es fantástico, Melissa. Yo creo que el programa este que se estableció con las escuelas públicas en el condado, como en Montgomery College y las universidades de Shady Grove, es el camino que le da a los estudiantes y a los padres de familia una dirección bien clara de qué es posible para poder obtener la educación universitaria o college, porque es bien importante que los estudiantes y los padres puedan conectarse con este mapa temprano antes de que los estudiantes terminen su secundaria. Eso es importantísimo. Melissa, una pregunta. Cuando tú fuiste primero asignada a una escuela, anteriormente a tener, ahora tienes tu oficina en uno de los recintos de Montgomery College, pero anteriormente, ¿en qué escuela fuiste asignada? ¿Cuál secundaria tú trabajaste anteriormente? Anteriormente, yo era la consejera en Payne Branch High School, en la ciudad de Burtonsville. Y sabes que tú te vienes, entonces, no solamente con una experiencia previa de trabajar haciendo el trabajo que haces ahora en el college, enfocado para lo que es la universidad y el college de educación de estudios avanzados en el condado y en los Estados Unidos. Porque en general, yo creo que ACES, o el programa que hace con el college, le abre las puertas no solamente a los estudiantes para que vengan a estudiar con nosotros al college, pero prácticamente ustedes les están abriendo los horizontes a los estudiantes para cómo continuar después de que se gradúen con nosotros, con el asociado. Yo creo que el programa ACES ha creado, como dicen, un puente grandísimo y muy efectivo con la comunidad. Y el hecho de que tú tienes la referencia de tener la experiencia previa de ser un inmigrante producto de padres que han emigrado a los Estados Unidos y que atendiste el sistema público en el condado, te digo, tú eres una embajadora de lo mejor que tenemos en el condado. En realidad es, es, ¿sabes? Sí, gracias. Antes, me gustaría que pudieras compartir para que nuestra comunidad comience a tomar nota de cómo contactarte contigo y con el programa. ¿Sería posible que tú nos dieras cómo contactarse con el programa ACES? ¿Cómo contactarse contigo en caso que los padres o la comunidad les gustaría comunicarse contigo? Claro que sí. Sí, sí, sí. Y muchas gracias, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas más importantes del programa es el enfoque que comenzamos temprano, ¿verdad? Ya trabajando desde la secundaria. Nosotros siempre le decimos a los estudiantes que esto de ir a la universidad, ese planear todo eso, tiene que, entre más temprano, mejor, para asegurarnos que tengamos toda la información. El programa de ACES, los padres de familia, ¿verdad? Y no lo mencioné antes, estamos en 14 escuelas del condado. Entonces, cada escuela, en términos de las escuelas secundarias, cada escuela tiene su consejero o consejera. Entonces, si un padre de familia tiene alguna pregunta, ¿verdad? O quisiera saber más del programa, sí tenemos nuestra propia página web que nuestras familias pueden ir, ¿verdad? Y pueden ver ahí toda la información de las escuelas, al igual que el contacto específico al consejero y consejera que está en la escuela de su hijo o hija. Entonces, nuestra página web, ¿verdad? Es aces, A-C-E-S, Montgomery, punto, O-R-G. Esa es nuestra página web. Y en términos de mi contacto, muy, ¿verdad? Estoy más que feliz de poder hablar con un padre de familia si necesita, ¿verdad? Saber más del programa o quiere saber cómo contactarse. Entonces, un padre de familia se puede contactar conmigo a mi número telefónico, lo cual es 240-676-6007. Y también en términos de, si tal vez el estudiante quisiera o algo, comunicarse conmigo, también tengo mi propio correo electrónico, lo cual, perdón, vamos a proveer. Es mi nombre, Melissa, M-E-L-I-S-S-A, punto, G-U-D-I-E-L, mi apellido Gudiel, arroba Montgomery College, punto, E-D-U. Entonces, ese es mi contacto personal, ¿verdad? Insto, ¿verdad? Cualquier padre de familia, cualquier persona de la comunidad que quiera saber más información, se puede contactar conmigo o ir a la página general de nuestro programa también. Fantástico, Melissa. Pregunta, y supongo que los oyentes tendrán esta pregunta y van a preguntar, ¿hay un costo asociado con el programa? Necesita el estudiante ser ciudadano para poder solicitar y ser parte del programa? ¿Qué tipo de documentación necesita o requiere el programa que se presente? Entonces, para hacer, para aplicar al programa, un estudiante puede aplicar al programa, es muy importante que sepan, solamente en el décimo grado, ¿ok? Entonces, muchas veces tenemos estudiantes, ¿verdad? Tal vez en el 12 o ya cuando están en Montgomery College, pero para ser oficialmente aceptado en el programa, el estudiante tiene que aplicar en el décimo grado. Para aplicar, no se necesita ser un ciudadano estadounidense. No hay un costo asociado ni con la aplicación del programa ni con el programa en general. Cuando un estudiante aplica y es aceptado nuestro programa, todos nuestros servicios, todas nuestras excursiones, las reuniones, toda esa ayuda es gratuita para el estudiante y cualquier ayuda también que se le da a la familia. Entonces, nuestra aplicación simplemente consiste de que el estudiante llene la aplicación electrónica, lo cual puede ser, like, accedida por medio de nuestra página web. Entonces, ellos llenan esa aplicación general, ¿verdad? Preguntamos que el estudiante comparte con nosotros un poco de ellos, de su familia, escriba un ensayo, ¿verdad? Para que podamos conocer al estudiante un poco más. Y también el padre de familia o el guardián tiene que someter y firmar y completar y someter un documento, un formulario de consentimiento. Sabemos que cuando el estudiante está en el décimo, pues naturalmente el estudiante es menor de edad. Entonces, ese formulario de consentimiento simplemente nos deja saber a nosotros que el padre de familia sabe que el estudiante ha aplicado al programa y que está de acuerdo. Solamente esos dos pasos se necesitan y si el estudiante es aceptado al programa, como dije anteriormente, todo es totalmente gratis. Qué bueno saber. El otro punto que tú mencionabas, Melissa, es el hecho de que ustedes se están enfocando en la primera generación que va a atender en la universidad del college. ¿Cuáles son los otros requisitos o cualificaciones? La pregunta es, ¿hay cualificaciones? ¿Quién puede solicitar acceso al programa, Melissa? Hay ciertas cualificaciones que como consejero, como programa en general, estamos queriendo identificar. Y el hecho de identificarlo, verdad, es porque como dije anteriormente, como programa queremos asegurarnos que estamos asistiendo a nuestras familias que, que verdad, necesitan, que sabemos que hay, verdad, esa brecha de información que nosotros queremos ayudarlos para que los estudiantes sean exitosos. Entonces, algunas de esas cualificaciones son, como dije anteriormente, tal vez ese estudiante que es el primero en su familia de querer seguir con sus estudios universitarios, de asistir a la universidad. También son esos estudios que su primer idioma no es el inglés, verdad. Esos estudiantes, perdón, que tal vez reciben algún tipo de acomodación académica en sus estudios o alguna educación especial. Estudiantes que también vienen de familias de bajos recursos, verdad. Entonces, todos son puntos que nosotros, por medio de la aplicación, queremos identificar y que el estudiante identifique, porque nos da, verdad, esa mejor idea de aquel estudiante que de verdad necesita la ayuda. No es requisito, es decir, no es que tengan que tener todas estas cualificaciones, pero nos ayuda, como dije, a poder identificar esas necesidades que pueden haber. No hay un requisito en términos de por medio, en términos de la nota, verdad. Hay un estudiante que dicen, quizás no comencé muy bien en la secundaria, he tenido una dificultad. No, verdad, no hay problema. No, no es un requisito que tengan cierto puntaje en eso. Y tampoco, como dije, no requisito de documentos adicionales que el padre de familia tenga que entregar, nada de eso. Muy bien, Melissa. Algo más que se me ocurre, quizás los oyentes y los padres de familia se preguntarán, es cuándo es la fecha cuando el estudiante solicita al programa de ACES. Hay un periodo en que las solicitudes se están disponibles. ¿Cómo es que el estudiante encuentra al programa en las escuelas? Tú dices, es un buen número de escuelas secundarias en el condado, al sistema público del condado. Entonces, ustedes tienen que quizás, ustedes tienen que hacer esta campaña de información para invitar a la comunidad, a los estudiantes. ¿Cómo es que ustedes hacen esto, Melissa? Claro que sí. Entonces, prácticamente como dije, verdad, estamos en 14 escuelas del condado. Son bastantes escuelas, pero no todas. Lo que yo recomiendo siempre es, nosotros como consejeros del programa de ACES, trabajamos muy, muy cerca con los departamentos de consejería de las escuelas donde estamos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a difundir la información del programa de ACES, muchas veces recibimos apoyo no solamente de la administración de esa escuela secundaria, ya sea, verdad, el principal que puede comenzar a difundir información o postearlos en las redes de la escuela. También trabajamos muy cerca con los mismos consejeros. Entonces, ellos nos ayudan a difundir la información a nuestros estudiantes que están en el décimo, verdad, porque como dije antes, solo los estudiantes que están actualmente en el décimo pueden aplicar al programa de ACES. La aplicación de ACES abre al principio del año escolar. Es decir, incluso, si no me equivoco, la semana pasada nuestra aplicación fue live. Entonces, el estudiante tiene desde el comienzo, alrededor del comienzo del año escolar hasta la semana antes de lo que es el winter break, antes de que los estudiantes terminen para lo que es el descanso en diciembre. Entonces, les damos esos meses para que ellos puedan completar la aplicación. En pasados años, cuando los estudiantes estaban en la escuela, muchas veces también hacíamos talleres durante el almuerzo. Nos invitábamos, los consejeros nos invitaban a los assemblies que hacían en la escuela para asegurarnos de que la mayor parte de los estudiantes en el décimo pudieran darse cuenta del programa. En este año, obviamente, con todo que es virtual, hemos tratado de usar mucho las plataformas, como dije antes, de las redes de las escuelas, mandar correos electrónicos a los mismos estudiantes, a los padres de familia, para que ellos se den cuenta de que la aplicación ya está disponible y que el estudiante tiene ese periodo para poder aplicar. Ciertamente, Melissa, lo que tú recién mencionas es el hecho de que lo que nosotros hacíamos regularmente en el pasado, todo ha cambiado debido a la epidemia de COVID-19. Anteriormente, pues, ustedes, los estudiantes podrían fácilmente visitar a un consejero en la escuela, hacer preguntas, preguntar a los profesores, ir quizás al centro dentro para educación y asistencia dentro de las escuelas. Pero ahora, en este momento, con eso de que no estamos presenciales, trabajando presenciales en nuestras instituciones, entonces el trabajo se hace un poco diferente. Pero lo bueno es que sabes que tenemos estos portales y la tecnología nos ha permitido que continuemos teniendo comunicación dentro de nuestras instituciones, así también como de institución a institución y con el público. El ejemplo es de que tú y yo estamos teniendo esta conversación que se va, que se está compartiendo con la comunidad, como una manera de decirles, aquí estamos. Estamos para servirles, cómo contactarlos, cómo podemos hacer posible que sus familias y ustedes puedan tener la educación y la preparación necesaria para llegar a donde tú estás ahora, Melissa, porque tú eres el ejemplo perfecto de cómo alguien llega nuevo a este país, cómo tú adquieres una nueva lengua y cómo adquieres educación y cómo encuentras el trabajo. Porque obviamente, tú no creo que estarías trabajando con nosotros si no hubieras atendido a la universidad. ¿Qué dices? Sí, no, definitivamente, verdad, definitivamente la oportunidad que tengo yo ahora de poder hacer este trabajo, que verdad es mi pasión de poder seguir dando de vuelta a la comunidad, que tanto me ayudó a mí en su tiempo, ha sido posible por mi educación, verdad, por la experiencia de educación y por las personas, verdad, esas, nosotros hicimos verdad, la que esa tribu que me apoyó y me dio a conocer esas oportunidades que yo tenía, definitivamente. Y sabes, Melissa, que ahora que tú mencionas eso y lo mencionas anteriormente, es el hecho que existe apoyo y el apoyo ha existido para ti desde que tú comenzaste en las escuelas y después con el trabajo que tú mencionabas, el Centro Latino, el Latino Youth Center. Es un centro que ha estado en servicio ya por unas tres décadas en el área metropolitana del distrito y ha hecho una campaña increíble para poder dedicar de tiempo a los jóvenes. La preocupación nuestra siempre ha sido de qué va a pasar con los jóvenes, porque el adulto puede adaptarse mejor a un lugar nuevo, ¿ves? Pero el joven cuando se encuentra en un país nuevo, con un idioma nuevo, si tú llegaste pequeño y no sabías el idioma, esto crea una barrera y los jóvenes tienen dificultades creando las redes sociales dentro de ellos y sintiéndose cómodos dentro de este nuevo país. Y entonces, tú tuviste eso, tú has hecho posible y tus padres, con el apoyo de los padres, el hecho que tú mencionas estas instituciones y el hecho que tus padres la educación siempre estuvo presente con ellos, esa es una gran diferencia y tú lo has notado también con la experiencia que has tenido en tus trabajos anteriores antes de llegar al college. ¿Podrías repetir de nuevo de qué manera podría la comunidad comunicarse contigo? Por favor, Melissa. Claro que sí, claro que sí. La comunidad se puede comunicar conmigo, verdad, por medio de mi teléfono o por medio de mi correo electrónico. Si desea hablar conmigo por medio del teléfono, me puede llamar al 240-676-6007 y también por correo electrónico. Lo cual es mi nombre, Melissa, M-E-L-I-S-S-A punto G-U-D-I-E-L arroba Montgomery College punto edu. Y feliz de contestar cualquier pregunta que pueda tener un padre familia o un guardián de la comunidad, porque como usted bien ha dicho, verdad, somos una comunidad y muchas veces necesitamos el apoyo de todos, de los padres, de los educadores, de los líderes en la comunidad para que nuestra juventud pueda seguir adelante. Son tiempos difíciles, son tiempos nuevos, verdad, que todos hemos podido vivir y ver. Entonces, hoy más que nunca debemos de apoyar a nuestra juventud, apoyar a nuestros niños desde niños hasta los jóvenes para asegurarnos que ese futuro ellos los puedan asegurar. Cierto, muy cierto. Melissa, ¿qué sucede cuando, esta es una pregunta que me ha llegado a mí, a mi correo electrónico, ¿qué sucede cuando el estudiante que es parte de ACEs, de programa de ACEs, por alguna circunstancia dentro de la familia o más que todo ahora con lo que estamos viviendo, el estudiante se para de tomar clases o no atiende clases? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las posibilidades con un estudiante que ha sido parte del programa y por algunas circunstancias deja de estudiar, Melissa? Entonces, nosotros tenemos un lema en el programa que dice, Once ACEs, Always ACEs. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad? En el momento que un estudiante es aceptado a nuestro programa, siempre es parte de nuestro programa. Nosotros entendemos, ¿verdad? Que muchos de nuestros estudiantes, porque creo que es muy importante recalcar que para muchos estudiantes no solamente es el estudio, ellos toman en sí muchas responsabilidades en su familia, muchos de ellos tienen que trabajar o por X razón, ¿verdad? Hemos tenido situaciones que lastimosamente quizás un padre de familia se ha enfermado, un familiar. Entonces, hay momentos que sí, tenemos que tener esas discusiones, o nuestros estudiantes nos dejan saber que tienen que tomar una pausa en sus estudios o tienen que, quizás como usted ha mencionado, ¿verdad? Se deja de estudiar y está pensando cómo volver. Cuando un estudiante ha sido de ACEs, no importa cuánto tiempo han dejado, no importa, ¿verdad? Si han tenido que tomar ese descanso, ellos pueden comunicarse con nosotros y nosotros felices de ayudarles, felices de tomarlos de nuevo, de hablar con ellos para establecer un plan que quizás ellos no se estresen, ¿verdad? O quizás no sientan que si no hago esta cantidad, pues, ¿para qué sigo? No, nosotros tenemos esa conversación con nuestros estudiantes y poder planificar un plan que se ajuste a las necesidades que ellos tengan en el momento. Porque como yo les digo a mis estudiantes, nosotros no solamente se trata de ser aceptados, queremos que ellos sean exitosos en la universidad, que puedan terminar y obtener su título para que ellos puedan tener esa seguridad profesional, la profesional, perdón, esa seguridad de un futuro estable. Entonces, como le digo, el estudiante se puede comunicar con nosotros, con su coach de nuevo, para que nosotros podamos reunirnos con ellos y establecer un plan que pueda permitir que ellos sigan adelante. Aunque sea, como yo les digo muchas veces, a veces hay que tomar un pasito de tortuga, pero no quiere decir que hemos parado. Seguimos tomando esos pasos adelante y con verdad, con el deseo de que quizás en un corto futuro las cosas mejoren y ellos pueden seguir quizás tomando más clases, etcétera. Pero definitivamente que se comuniquen. Ellos siempre son parte de nuestro programa. Fantástico. Esas palabras, yo sé que son bien recibidas, Melissa, porque muchas veces nuestra comunidad tiene temor de preguntar y tienen pena de participar las circunstancias que suceden en casa, pero establecer la confianza con el estudiante en la familia es extremadamente importante. Por favor, Melissa, ¿cuál es el, podrías proporcionar un último mensaje que quisieras enviar a la comunidad antes de que se nos termine el tiempo? Claro que sí. Como dije, ¿verdad? Han sido momentos difíciles y yo sé que nuestra comunidad, ¿verdad? Ha sentido el impacto de tantas cosas que han ocurrido, pero quiero, ¿verdad? Motivar, quiero insistir de la importancia de nuestra comunidad, de hacernos, de representarnos, de hacer nuestra voz contar. Es una época muy importante ahorita que estamos viviendo con las elecciones que se aproximan y quiero, ¿verdad?, motivar a nuestra comunidad. Si usted tiene la oportunidad de votar, por favor, voten. Muchas veces no solamente estamos votando por un individuo, ¿verdad?, una representación presidencial. Estamos impactando, estamos pudiendo influenciar tantas leyes, tantas pólizas que nos afectan a nosotros, a nuestros hijos en las escuelas. Entonces, si pueden votar, voten. Y si no pueden votar, su voto aún importa. Usted todavía se puede involucrar apoyando a nuestras organizaciones locales, ¿verdad? Apoyando a nuestros jóvenes y yendo a las reuniones en las escuelas, ¿verdad? Por mi experiencia propia, yo veía, ¿verdad?, la falta de representación de nuestra comunidad en las reuniones escolares y eso, ¿verdad?, influye bastante. Entonces, padres de familia, estudiantes o comunidad en general, por favor, hagámonos presente, hagámonos nuestra voz contar, porque la verdad tenemos tanto poder, influenciamos tanto el progreso de este país. Así que hoy más que nunca se necesita. Esas palabras son bien recibidas, Melisa. Y darle a la comunidad el ánimo de seguir adelante y también el ánimo de decirles, óigame, todos contamos y todos podemos hacer nuestra voz que nos oigan. Tenemos a la representación en las escuelas durante los tiempos en que los chicos están atendiendo. Es muy importante que los representantes, las personas a cargo de las instituciones, vean de que nosotros necesitamos ser atendidos, que hay necesidades específicas que nosotros tenemos. Te agradezco mucho tu participación, Melisa. Te deseo lo mejor a ti con tu trabajo con Montgomery College y así mismo personalmente. Deseo para ti y toda tu familia lo mejor, mucha salud y bienestar. Y gracias mil por acompañarnos sinceramente. Estimados oyentes, ya casi se nos va todo el tiempo, pero quiero enviarles el mensaje. Además de lo que Melisa ha compartido con nosotros, es el hecho también que Montgomery College está aquí para ofrecerles apoyo y asistencia. Acérquense con nosotros en números centrales, el 245-675-1000. Llamen si tienen alguna pregunta con respecto a educación, otros servicios que el college tenga. Ha sido todo un placer. Por favor, cuídense. Les deseo a todos ustedes mucha salud y bienestar. Gracias y hasta la próxima. Gracias por su atención. Cuídense. Hasta luego.